¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues déjenme contarles que en esta oportunidad les traigo a alguien para presentárselos. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Yo solo me estoy presentando así que hola, mucho gusto. ¿Qué tal estás? Que me haces conocido, pero bueno, un saludito para todos allá en casa donde nos estén viendo, ya sea en su celular, ya sea en el televisor, ya sea donde sea, como sea y a la hora que sea, un casca saludo para todos de parte de yo y de parte de yo, también de mí. ¡Chau, chau, adiós! ¡Gracias!